Arranca las competidoras de la séptima competencia, la partida es mala para Lobo Moore, la número cuatro, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte central de la cancha, la yegua Woodland Way a tomar la punta, ataca la número siete, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse la número uno, Princess Mo, junto a ella, viene apareciendo New P. Landa, luego viene quedándose por el centro de la cancha, la yegua Glesgaard Gold, más atrás trata de acercarse la favorita, el sprint de Doble, dejando los últimos lugares a Fortunata Tencio, junto a la número tres, la yegua Bella Dee, mientras que la número cuatro trata de recuperarse, Lobo Moore sigue última en 21-1, el primer cuarto de milla, dominando Woodland Way, trae ventaja de cuerpo y medio sobre Menhan Mill, que está en el segundo, en el tercero por fuera aparece Glesgaard Gold, en el cuarto New P. Landa, en el quinto mejor el cuatro, Lobo Moore por la parte externa, luego lo viene haciendo la número once, sprint de Doble, otra que trata de acercarse a la número tres, la yegua Bella Dee por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra, es la séptima de la tarde, por el centro de la cancha, el seis está desplazando, ataca ahora Lobo Moore por la parte externa, mientras que el doce resiste New P. Landa y viene volando, el tres la lleva Bella Dee por la parte del centro de la cancha, Bella Dee contra New P. Landa que se defiende, Bella Dee por la parte externa, corre mucho contra las puntadas inmensas, Bella Dee con Kyle Frey, ha pasado a liquidar, ganó Bella Dee número tres. En el segundo Lobo Moore, tercero para el cinco, Fortuna Tatencio, cuarto para New P. Landa.